Producciones Rebelde presenta Que me gustas y ya no me quieres Y que te ganas con ver Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora soy oso, me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Y que la tienes prendida en tus brazos Si le llegas tus besos, mi cielo Quítale la vida y no me hagas sufrir ¡Oíste! Y no te vayas Cuenta, 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 dice Y que te quiero Qué bonito, qué bonito Si los besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los A los tres o padre A los tres ¡Váyanle! Para las producciones del gallo De Chasmo Muchísimas gracias Y producciones coloridas La mano arriba a todas las mujeres casadas Hay mujeres casadas Si o no ha chingado Levanten la mano Les pega a su marido ¿Qué pasa? Levanten la mano Es un orgullo ser casado Ya en estos tiempos Aunque luego se divorcian Si o no, como Diego Pasé con mucho cariño Dice Por una mujer casada Me dice Queré morir Mentiras No me hacen nada Si ella me quiere seguir Para borrarle su intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Lo lejos de las vuelvo a dar ¿Qué tal? Vamos por ponerlo Por ahí va a ver ¡Vámonos! ¡Ay, madre! ¡Vámonos! ¿Qué tal? Te voy a contar una historia Que pasó en un convento De un pajarito que era bien travieso No, 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 no De animal Pues no se hagan besado Un pajarito tarudo Se metió para un convento Que risa tenía las monjas Con el pajarito adentro Por una mujer casada Me dice que queré morir Mentiras No me hace nada Si ella me quiere seguir ¡Ay, pitanica! ¡Ay, pitanica! Y donde está el pinche grito ¡Ay, pitanica! ¡Ay, pitanica! ¡Ay, pitanica! ¡Ay, pitanica! ¡Ay, pitanica! Cuando ella me dijo Que no me quería Corré como un loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Y entre una cantina Para dar el pecado Sentado en la mesa Tomando tequila Entró una pitana Y al verme llorar Me dijo No llores No escríame tu pena Yo sé que es grata Y te voy a entrar a buscar ¡Ay, pitanica! ¡Ay, pitanica! ¡Vámonos! Pasaron los días Los veces, los años Y aquella esperanza De volver a la vez Y aquella tristeza Ya todo ha cambiado Y a mí no me importa Si piensas volver Volví a la cantina A tomar y tequila Por echar un vino Y de un gusto planta Y darle las gracias A la señoría Que con sorprendida Me tengo a olvidar Bandeando No busques más estaciones de radio Éntrale a Bandeando.fm Lo mejor de la música de banda